Viernes 10 de julio, con un poco de frío, ¿cómo están? Chum chum, déjenme ver esto bien Estamos en una nueva transmisión de Corona Vivo Muy buenas tardes a todas, a todos Sean bienvenidos a este nuevo programa, Maestra Carito Saludos, Caro, ¿cómo estás? Antones 8 Bueno, hoy día les cuento, estoy con Loreto Valenzuela Está acá Astrid, directora de teatro, estamos conversando hoy día sobre la reinvención en el teatro Sobre las nuevas tecnologías, Loreto Valenzuela, sea bienvenida Acabamos de comenzar este en vivo, este nuevo Corona Vivo Muchas gracias por aceptar, ya está en línea, estamos avisándole ahí a la gente En un minuto te envío la invitación, Loreto Bueno, les cuento, estamos en una nueva edición de Corona Vivo Edición número 53, en esta época de cuarentena Llevamos casi cuatro meses haciendo el programa Saludos Sergio, Chelita Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Corona Vivo Hemos tenido múltiples actores, actrices, comediantes Personas del ámbito de la educación Ha sido bien, bien diverso esta conversación Kika Paz, saludos, Pantoja Los amigos que se van conectando Javi, sean bienvenidos a esta nueva conversación de Corona Vivo Hoy día estamos con Loreto Valenzuela Actriz, directora En un comienzo fue ingeniera comercial ¿Se lo imaginan o no? Imagínense Y en una nueva edición, edición número 53 de este Corona Vivo Que ha sido un viaje interestelar Con múltiples personajes, con múltiples amigos, amigas De todo tipo Durante la semana estuvo con nosotros el día martes El percusionista de los auténticos decadentes Y el miércoles tuvimos una muy buena conversación también con el Nacho Pop Que fue bien entretenido eso También veanlo ahí en el IGTV Recuerden seguir a Aurea Ediciones A los chicos de los libros Que tenemos aquí algunos de los libros de ellos Los chicos de Aurea Ediciones Y también a Apicola Lonquén Que nos auspicia Tenemos ahora solo Propóleo Así que síganlos ahí en sus redes Loreto te voy a mandar Ah, me envió la invitación Loreto en este minuto Es un honor Vamos a hacer la Siete de la tarde De este Diez de Julio Pasando el invierno Ahí estamos esperando a Loreto Ahí Loreto Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Aquí haciendo estas cosas tecnológicas Lo primero Ahí, ya Sí Lo primero agradecer La deferencia, la gana Y también la posibilidad de conversar contigo En esta conversa que es virtual hoy día Sí, pues Todo es virtual en este momento En el mundo Oye, Loreto, ¿cómo estás? ¿Estás en cuarentena? ¿Estás en la casita? ¿Cómo está tu vida en este minuto? Por supuesto, por supuesto Imagínate si estoy Vivo en Santiago Y nosotros estamos en cuarentena Hace mucho rato Así que aquí estoy Casi cuatro meses Casi cuatro meses, ¿no? Mucho Mucho, no sé Ya muchísimo Una cosa increíble ¿Y cómo ha sido también este proceso de estar encerrada? De ser alguien Que pasa en los ensayos Que pasa muchas veces afuera ¿Cómo ha sido esto de tener que estar en casa? Mira, lo que pasa es que yo soy bien casera Dentro de todo ¿Ya? Claro, cuando estoy grabando O ensayando Por supuesto Ahí ando Por todos lados Pero Si no Yo Que soy de signo cáncer Soy más bien puertas adentro ¿Estuviste de cumpleaños el 3 de julio? Sí Sí Estuve recién de cumpleaños Entonces Estar aquí en mi casa Que afortunadamente tengo jardín Y es amplia No me ha significado una cosa tan espantosa Te diré Estoy Leo En fin Y hago todas las cosas que una dueña de casa tiene que hacer ¿No? Que son muchas Entonces Claro Es raro esto de Si tú quieres salir Tienes que pedir un permiso En fin Pero mira Dentro de todo Lo he llevado Lo hemos llevado aquí en mi casa Bastante bien Te diré En familia Sí Loreto Has tenido una carrera tremenda Desde los años 80 Lo primero que hiciste fue estudiar ingeniería comercial Dos años Después En dictadura ¿Cómo fue todo el proceso de dictadura? También después tuviste un amedrentamiento en algún minuto ¿Cómo recuerdas todo ese momento? Toda esa época que fue bien oscura para nosotros Para todo el país en cierto modo Bueno Fue una época muy difícil Muy difícil Yo empecé a estudiar economía o ingeniería comercial En el año 72 Y estudié hasta el golpe militar Que ahí mi escuela se cerró La escuela de la Universidad de Chile Economía de la Universidad de Chile Entonces Se cerró porque Yo estaba en la sede norte Que era la sede de izquierda Porque se había separado La Universidad de Chile En sede norte y sede oriente La sede occidente La sede occidente Perdón Y Entonces Y se había separado Una era de derecha Y la otra de izquierda Mira Estaba en la sede izquierda Y nuestra sede Se cerró Y No nos reconocía Casi ningún ramo La La nueva escuela de economía Digamos Porque Teníamos Ramos diferentes Nosotros habíamos estudiado En la escuela O ante tu Historia económica Cosas así que Estaban Mirados Como un sesgo Que ya Estaba prohibido Digamos Entonces De ahí Yo me fui a estudiar Secretariado En la Universidad Católica Porque antes Secretariado Era una Una carrera Universitaria Universitaria Sí Y Pero Realmente Cuando estaba estudiando eso Decidí Que Mi gran pasión En realidad Siempre fue el teatro Entonces Me metí a estudiar teatro Y estudié las dos cosas Juntas Tremendo error Digo siempre Porque era una Cosa loca Me quedaban muy lejos Las dos carreras En fin Da lo mismo Y bueno Y ahí Estuve en la escuela Arte de la comunicación Que ahí se estudia Te podías Salir con Digamos Tomar la rama Cine O teatro O televisión En cine Y en televisión Era para director Y el teatro Era para actor Y yo estudié Actuación Actuación Años 74 75 76 77 Algo así O Bueno Y eso Y salí De la escuela Y estrenamos Ahí Tres Marías Y una Rosa Que fue una obra Que tuvo un tremendo éxito Y con el que Con la que hicimos Una gira mundial Así Extraordinaria Fuiste a Europa Sí Europa Estados Unidos Latinoamérica Porque era La historia De un taller De arpilleristas De la vicaría De la solidaridad ¿Ya? Porque en ese tiempo En el tiempo De la dictadura La cesantía Fue Feroz Feroz Sí Brutal Acuérdate que estaba Bueno Tú eres más joven Pero estaba El PEM Y el POJ Y estas cosas Terribles Que existieron en Chile Porque se cerraron Muchas fábricas Y hubo Un problema económico Pero feroz Entonces Las mujeres decían Que por primera vez Ellas habían tenido Que dejar las ollas Y salir A ganarse La plata Para el almuerzo Mujeres dueñas de casa Que habían sido Toda su vida Habían estado Ellas En su casa En casa Directamente en casa La vicaría De la solidaridad De la iglesia Católica Inventó Talleres Para que los cesantes Pudieran Ganar algo Y ahí Uno de esos talleres Fue el taller De las arpilleristas Entonces Nosotros Trabajamos Con ellas Siendo capacitadoras Que se yo Y Observamos A la gente A las Arpilleristas Y con ese trabajo Hicimos esta obra Que se llamaba Tres Maríos y una Rosa Que fue un éxito enorme Que se sigue Cada cierto tiempo Se remonta Que en las escuelas De teatro Se da Como un caballito De batalla Para los exámenes Y que sea Es una obra Que Que no murió Que sigue viva Y que ha sido ¿Y tú la has vuelto a ver? Esa obra ¿La has vuelto a ver? ¿Tú la has visto? Yo creo que si la veo O sea Las veces que he visto Ensayos Que me han pedido Que vea ensayos Alumnos Que se yo Me viene una emoción Una cosa tan Tan grande Tan Ahora Esa obra Yo la puedo ver Pero la tengo Tengo la grabación Porque En Suecia La grabamos Entonces tengo La grabación Pero como que Me da una cosa Verla Un tiempo Tan importante Tan Tan duro Nosotros Esta gira que hicimos Era porque Los exiliados Nos invitaban ¿Te fijas? Claro En la gira Porque la misma tendría De exiliados Chilenos En todo el mundo Entonces nosotros Íbamos Fuimos porque Los exiliados Nos organizaron Y hicimos Toda esta gira Preciosa Estuvimos con gente Que Principalmente Principalmente Los actores Siempre están ligados A la izquierda O a una izquierda Como Como utópica El teatro igual ¿Por qué pasa con los artistas eso? ¿Por qué viene con los artistas? Porque yo creo Yo creo que es porque Tenemos una sensibilidad social Hay una Como que tú ves Como que uno ve El mundo Desde otra manera No desde un punto de vista Económico ¿Te fijas? Sino que como De un punto de vista Más emocional Y social Entonces realmente Las injusticias Te duelen La desigualdad Te duele Y eso te lleva A un camino Más Hacia la izquierda En general Ha sido así Yo creo que muchos Además veníamos De un cristianismo Así como Potente ¿No? Porque Porque de ahí veníamos Casi toda la gente Antes Todos Nos educábamos Como colegios católicos Donde se nos enseñaba Eso La solidaridad La justicia El amor Por los demás El compartir En fin Entonces Así Era como natural Estar adentro De uno Y yo creo que Sigue pasando eso Sí También siempre pasa Con los cantantes Con los actores Siempre tienen Tal vez como tú dices Un Un sentimiento Vinculante Con una idea Por lo menos Más que Directamente con una línea Y dentro de eso También el teatro Los actores Las actrices Tienen un vínculo Con Las disidencias Sexuales También hay una cosa Sobre el pudor Sobre una cantidad De cosas Que los actores Las manejan De otra manera Y siempre están Mucho más ligados A ellos También eso ¿Por qué pasa? Yo creo que Porque Cuando tú estás Vinculado al arte Tu principal Devoción Es hacia el ser humano ¿No? Tú Tienes una sensibilidad Con los otros seres humanos Tú Los observas Los miras Los sientes Y cuando tú sientes El dolor La injusticia Tan increíble Que ha existido En nuestra cultura ¿No? En nuestros siglos Tan feroz Tan feroz Contra Los homosexuales Contra Los distintos Como la sociedad Los margina La intolerancia Entonces Eso te duele Eso te provoca Como una sensación De que Porque tú Eres capaz De ponerte En el lugar Del otro Nosotros como actores Por ejemplo Eso es nuestro trabajo Ponernos en el lugar Del otro O sea Yo tomo un libreto Tomo una obra de teatro Y yo tengo que ser Tal otro ¿No? Y eso me hace Entender Y que se me abra La cabeza Y se abran Las posibilidades De lo que es Un ser humano Entonces Por eso Uno está más cercano A minorías Y cosas así Y ahora El último tiempo Te tocó Personificar A Un personaje Transgénero Que Que fue un boom En las redes Fue bien llamativo También ¿Cómo tomaste eso? Yo leí algo tuyo También en el proceso De investigación ¿Cómo fue ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo sentiste también Ese personaje? Mira Ese Yo Yo confieso Que ese personaje A mí me costó Bastante Como ¿Por dónde? ¿Por dónde Agarras tú Un personaje así? ¿Cómo Haces Para que De ninguna manera Sea ridículo De ninguna manera Te provoque Una distancia Ni risa Ni Ni rechazo Ni rechazo Ni rechazo De ninguna manera Sino que Te provoque Ternura Compasión Comprensión ¿No? Entonces Me dediqué A mirar Un poco A A A conocer A Me metí Me metí En Vidas ¿No? Y así Entonces Hice A mi Paquita Montiel Esta mujer Tan digna No limpia No limpia No limpia De culpas Pero Con un tremendo Corazón Y con una carga De sufrimiento Enor Y con Siempre el miedo Del rechazo Porque ¿Y qué te parece Disculpa ¿Qué te parece Que se ponga Esa temática A través de la Telenodela En este caso Que se ponga En el tapete También De algo que nos Cuesta mucho Discutir Lo cuento fantástico Lo cuento fantástico Porque de las cosas Que ha pasado Que pasó Con este personaje Era que Nos agradecían Mucho A los guionistas Al equipo Completo Porque Mucha gente Decía Yo vivo Esto O otros te decían Mi hijo Está viviendo Esto O mi hija Está viviendo Esto Y qué lindo Verlo De esta manera Y ver Y ver Todo lo que Provoca a su Alrededor Y ver El sufrimiento La verdad De un personaje Así Porque Pucha O sea No es fácil Hay que ser muy valiente Para tomar una decisión De este tipo Yo creo que las personas Que han tomado Dado este paso Son de una valentía Maravillosa Y uno Tiene que pensar Que esto Es un proceso Psicológico Y físico Y social Muy doloroso Entonces Que nos hagamos Como que no existe Como que esas personas Que Ay no No sé No tengo idea No Existen Véanlo Véanlo Miren Miren Como Como Sufre Miren Lo que ocurre Miren Póngase un ratito Lo que le hacemos Claro Lo que le hacemos También de alguna forma Como que uno Tiende a invisibilizar Un poquito Y somos Somos el conjunto Somos la sociedad Completa Claro Hace unos momentos Te estaba preguntando Sobre La época Que estudiaste La dictadura En ese caso Y también hay un episodio Bien complejo Que tuviste Con Con El tema De un amedrentamiento Directo En alguna época De campaña ¿Cómo fue eso? Eso fue Fue bien Bien atroz Fíjate Porque me pusieron Una bomba En mi casa Me tiraron Una bomba Incendiaria Y Que sin ruido Porque ni siquiera Fue bomba No Sino que yo Nunca me voy a olvidar De que yo estaba En mi dormitorio En la casa Del segundo piso Y empiezo a sentir Un sonido Como Pensé que estaba Lloviendo Porque el sonido Era muy raro Y miro por la ventana Y veo El auto mío Y el de mi marido Los dos Encendiándose Entonces Le digo a mi marido Y el corre Abajo A dar la manguera Y que se yo Y estaba cortado El agua Y Y el teléfono Estaba No nos podíamos Comunicar con bomberos Llegaron los vecinos Y ellos nos ayudaron Fue una cosa Muy atroz Y muy rara Muy rara Y al día siguiente Más raro todavía Fíjate que curiosamente Pasaron por Por afuera de mi casa El GOPE Y pasó Un equipo De Prensa Y yo me negué Algo estaban buscando Algo estaban buscando Ah O sea como que Uy Si Pasamos justo esta calle Y yo me acuerdo Que yo no Permití ninguna entrevista Ni nada Porque Era Venía en la campaña El sí y el no Entonces Evidentemente Estaban amedrentando Algunas personas Y mientras más se supiera Y más estuvieran las noticias Más susto iba a tener la gente Y no Más miedo Participar Y qué sé yo Así que esto Prácticamente No No se supo No se supo Yo lo conté Después Mucho tiempo Yo simplemente Fui a la vicaría La solidaridad A poner un recurso Amparo Eso fue todo Pero yo no quise Que eso se supiera Porque No iba a ser el juego ¿Me entiendes? Yo caché que esto era para Era ponerlo en el tapete Era figurar Exacto Y no quise hacerlo Qué tremendo No es Un caramelito de menta Eso No No es menor No es menor Porque es Meter miedo Es meter miedo Y también en una época Que también No solo una bomba Claro Yo En esa Porque yo ya había participado En la anterior En la campaña anterior La del plebiscito Porque hubo como dos plebiscitos En ese tiempo Acuérdate Entonces yo había estado En el primero Y en el segundo No quise estar Porque me asustaron Claro O sea Eso es Así es Si te da asunto Yo tenía Y dentro Mi hijo en ese momento Tenía por letú Dos o tres años Sí Una cosa así Y resulta que Yo Estas cosas Que son un poco ridículas Pero que tú has visto En las películas Que cuando va a explotar Porque yo dije Estos autos van a explotar Y siempre veía Que Que Se tiran arriba De alguien Para protegerlo Y yo fui a la pieza De mi hijo Y me tiré arriba de él Para que vean Sí Hoy día con el recuerdo Me distinto una madre Sí Sí Hoy día con el recuerdo Parece absurdo Pero en el minuto Es lo que hay que hacer En ese momento Era No No fue fácil No Ya Sí Y en esa época En esa época Que es los ochenta Hablas de la vicaría Con el cardenal ¿Estuviste con el cardenal Raúl Sionrique En algún minuto? Nunca ¿Tuviste vínculo con él? No lo conocí Nunca lo conocí Lo admiré mucho Creo que fue Muy importante Se quedó pegado En este minuto Loreto Ahí sí Loreto Sí Se apagó la luz No sé qué pasó Es que me entró Una llamada telefónica No sé Tú sabes Bueno Estoy hablando con el teléfono Así que Sí Lo lógico Para lo que se ocupaba Sí Para lo que se ocupaba Sí Lo que te estaba preguntando Era sobre el cardenal Nunca conocí al cardenal Sí, bueno Fue un emblema En los ochenta El cardenal Pero claro Y dentro de eso Loreto Tiene una filmografía gigante Tiene quince teleseries Seis películas O más películas No tengo idea cuántas En específico Y una cantidad De personajes hermosos También Que muchos recordamos Como la Tengo Lo tengo notado La Tencha La Morocha Ahora la Ñatita Paquita Una cantidad De personajes televisivos Que de alguna u otra forma Nos acompañan En el día a día En la casa Uno les permite entrar A nuestra casa Sí Cuando prende la televisión Y pone el canal Uno convive con ellos ¿Cuál es el más querido? ¿Cuál es el mejor recuerdo Que tiene? Mira La Tencha La quise mucho Bueno Cuando hice la dama El balcón También Porque yo ahí hice Tres personajes Sí Está muy bien detallado Eso en varias historias Y es bien llamativo También que hicieras Tres personajes Que era un experimento Nazi Entre medio Sí Sí Que fue un desastre Eso Porque la Esa teleserie La censuraron Entera La sacaron Sí La sacaron La dictadura La sacó No la sacaron La cortaron La censuraron Y toda la historia De los nazis No apareció Que era una historia Preciosa Muy bien hecha Y eso Fue por orden Del ministerio O sea Lo que yo supe Que fue Francisco Javier Cuadra Él mismo El que dijo Toda esa historia No se puede contar Pero eso no va Con los nazis No porque El gobierno Estaba íntimamente Ligado Con la colonia Inidad Ahora lo sabemos Lo sabíamos En ese tiempo Pero nadie lo aceptaba Cuando nosotros Claro Estaba mucho más escondido Estas son cosas Que uno no podía decir Porque te decían Ah Mentira Esta gente izquierda Que inventa cosas No Ahora se sabe Que eran verdad Cuando decían En la colonia Inidad Hay Hay detenidos Desaparecidos Hay matan gente Hay tortura Ay por Dios No hay que ver Qué tontera Qué tontera Estás diciendo Qué tontera Qué ciencia ficción Estas cosas De las que estás hablando Que Hay fanáticos Y qué sé yo Así como no creían Que a la gente Se la torturaban En fin Pero Tú me estás hablando Preguntando Los personajes Como te digo Esos personajes De la dama del balcón Y yo después De la dama del balcón Estuve mucho tiempo Que no quise hacer teleseries Porque quedé Agotada No quise Si yo no he hecho Tantas teleseries Si tú piensas En otras actrices De mi edad Han hecho Muchas más Porque yo durante Mucho tiempo No quise hacer teleseries Ahora Era porque no trabajabas Haciendo las dos cosas Te voy a Te descansar Lo que pasa Es que he tenido Algunos personajes Que han quedado Entonces La gente cree Que yo he hecho Mucho más teleseries De las que he hecho Yo he hecho pocas Y me lo paso ¿Quién se contabilice yo? Mitad de mi vida Cesante Sí Yo estuve Como te digo Leyendo Mirando un poco Y decía En alguna entrevista Que No quisiste hacer nunca Teleseries Y teatro Si no te debas El tiempo Para descansar Y para la familia Yo eso es una cosa Que tengo muy clara O sea Yo las veces Como Yo no soy muy buena Para llorar Pero he llorado De cansancio Y eso Es como lo peor Que te puede pasar O sea Estar tan agotada Agotada Como que te duele El cuerpo Como que odias Al mundo Como que te odias A ti mismo Entonces Eso no lo quiero vivir Nunca más Y además Desde que tuve A mi hijo O sea Desde que fui mamá Yo dije No Ni teatro Que me obligue A salir Fuera de Chile Ponte tú Ni teatro Con teleseries Porque yo Si no Entonces No voy a ver a mi hijo Entonces para que lo tuve Cuando vivo Claro No Y sobre todo Los niños Aún no la necesitan Y dejemos una tontera Que hay el tiempo De calidad No Calidad Y cantidad También Entonces Yo creo en eso Y No estoy dispuesta A darle mi vida completa A la carrera ¿Entiendes? Tengo mi vida Mira Ahí hay una Hay una persona Que nos escribe Que está interesante La pregunta Dice Loreto La escena Que le pegaste a Mateo En Amanda ¿Cómo la hicieron? Hice escena Bueno Costó harto Porque Que se viera Más o menos real Pero yo no le iba a pegar Bastonazos a un actor Entonces pusimos Un cojín Le pusimos un cojín Y le pegué ahí En el cojín Pero cortó hacer esa escena Porque era compleja Yo ese día Que hice esa escena Que la vi el otro día Porque uno Cuando está grabando Como que no ve la teleserie Está grabando Entonces la vi ahora Que la repitieron Y yo me acuerdo Que ese día Yo estaba muy enferma Muy enferma Estaba con De esas gripes Con fiebre Entonces Pero la escena Había que hacerla Porque nosotros Esa teleserie Nosotros la íbamos haciendo Y nos llegaba El capítulo Y se grababa En dos días más Y salía al aire Ah Inmediatamente No como Esta Ponte Tú Que hicimos Gemela Que estaba escrita Y que teníamos Todo el tiempo Y en fin No Esto iba Nosotros grabábamos Y salía el otro día A veces ¿Me entiendes? Entonces la escena Había que hacerla Sí o sí Y yo estaba Pero realmente Ese día Con fiebre Sintiéndome Muy mal Tanto que me tuvieron Que Una persona Después me tuvo Que manejar mi auto Para que yo me fuera Para que llegara A mi casa Pero eso A lo mejor Me sirvió Fíjate Porque Fue tanto el esfuerzo Que hice para hacerla Que Que yo creo Que eso Sirvió Para decir Se sintió Se sintió Sí Para que Pareciera O saliera Más natural Sí Loreto ¿Qué prefieres Teatro O teleserie? ¿Dónde te sientes Más cómoda? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres Hacer teatro O teleserie? Sí ¿Qué prefieres Teatro O teleserie? Uno goza Más con el teatro Aquí vamos a decir Una cosa Por otra La función La función Para el actor Es Ese es tu momento Delicioso El contacto con el público El hacer todos los días Verdad Algo que ya Ensayado El sentir Siempre tú estás Descubriendo Cosas en el escenario Cada función Tú descubres Cosas Aunque des la obra Dos años Tú sigas Descubriendo Cosas ¿Te fijas? Entonces El teatro Yo creo que Todos los actores Siempre te van a decir Que eso es lo que Uno Prefiere Ahora la televisión Yo he aprendido A tomarle el gusto Que me costó Porque Es diferente Pero Pero también me gusta Pero prefiero el teatro Sí, bueno Ahí un amigo pasa Dice Es por la adrenalina Del vivo Al final Tiene que tener mucho Con eso No solo la adrenalina Tuya Sino que El público Cuando tú estás Haciendo una obra De teatro Y es buena Y le gusta Lo que tú estás haciendo Yo creo que Son Doscientas personas Que te están tirando Energía positiva ¿Cachai? Es como casi Un acto Mágico Terapéutico ¿Cuántas veces Los actores Tú sabes que Dicen Estaba enfermo Y yo creía Que no iba a poder hacer nada Pero me subí al escenario Y se la funcionó Y me sentí bien En el escenario Y después me bajé Y claro Pero en el momento Que tú estás En el escenario Tú recibes Esa energía Del público Que ese Si tú piensas Si piensas En las cosas Si crees En las energías Tiene mucho sentido Así como el público Sí, es tremendo El aplauso Todo lo que viene Todo lo que viene Y durante la función Si tú sientes Si tú estás haciendo Por ejemplo Una obra cómica Sientes el ruido Del público El guajajaja Si estás haciendo Una cosa trágica Sientes Sientes la emoción La tensión La tensión Lo sientes Sientes la tensión El silencio Y cuando Y si de repente Estás en una obra En que no pasa mucho También lo sientes Te fijas Sientes No sientes Esa cosita rica El público Entonces Eso es Eso yo creo Lo que hay muchos Cantantes Ponte tú Famosos Que no pueden retirarse Porque difícil Renunciar a eso Siguen Y siguen Y siguen hasta que Siguen Dentro de eso Dentro de eso Loreto Hay una discusión Que se ha Se ha dado mucho En este momento En este Sobre todo en esta época De coronavirus De pandemia Sobre Si es teatro Cuando yo lo transmito Por este tipo de redes Si yo hago teatro No hago teatro Si es digital Hay algunos Que pregonan Que si no hay público No hay teatro Más otros Dicen que si hay actor Hay teatro ¿Qué crees tú? Mira Yo con ese tipo De discusiones Como que no Lo siento un poco Como Sí Tienes razón Tú también Tienes razón Está bien Pero en este minuto Se hace lo que se puede ¿Cachai? Así como cuando En dictadura Uno decía Voy a estrenar Aunque sea Debajo Debajo De una micro Pero voy a hacer Lo que tengo que hacer ¿Me entiendes? Sí Hay que sacarlo adelante Hay que sacarlo adelante Tú tienes algo Que decir Si en el fondo Eso es lo importante El teatro Que tú tengas algo Para entregar ¿No? Y en este minuto Por supuesto Que no es lo que uno quiere Pero yo veo A mi hija Que está estudiando teatro Y está con clases online Y está aprendiendo ¿Te fijas? O sea Ya va a llegar El minuto En que podamos Retomar las salas Pero mientras tanto Yo creo que se puede Se hace lo que se puede Y no voy a decir Es lo que está a mano Teatro Bueno Es otra cosa Es otra forma No es teatro No estás en un teatro No se apagan las luces No Qué sé yo No No está el escenario Pero Se está haciendo Lo que en este minuto Es posible hacer Y lo defiendo Me parece Súper interesante la respuesta No lo había escuchado En otro lado Pero sí Yo también creo algo similar Que es lo que se puede hacer Hoy día Es lo que podemos avanzar Claro Loreto Oye Y ojo Sí Dale Que estas cosas Hacen Que se descubran Cosas Vas a ver Tú Que algo va a quedar De esto De este tremendo esfuerzo Que se está haciendo Se van a descubrir Cosas Vaya a ver Tú Buscando la vacuna Se encuentran otras cosas Vaya a ver Que algo se va a descubrir Algo va a pasar Algo tiene que pasar Sí Ahora también El proceso creativo Que nos va a quedar Después de esto Va a ser inmenso Hay una cantidad de gente Encerrada Escribiendo Desarrollando Creando Inventando Oye Pero si eso Vuelvo a la cosa De la dictadura Nosotros teníamos que Sortear La censura Decir las cosas De manera tal Que no nos cerraran La obra Que no nos llevaran Presos Y qué sé yo Y que se pudiera dar Entonces Nosotros por ejemplo Cuando hicimos Ochoa Mariana Rosa Recurrimos al humor Dijimos Esta cuestión Hay que hacer algo Que sea divertido Simple Y que vamos dando Por debajito El mensaje Lo que nosotros queremos decir Entre líneas Todo entre líneas Claro Entonces tú descubres cosas Tienes una exigencia Que te obliga A salir de tu zona De confort Y que te obliga A dar pasos Y a asomarte A lugares Es que no había Sospechado Sí Loreto ¿Qué te pareció También este Nuevo Renacer De algunas teleseries Donde tú actuaste En este caso Brujas Que le estén dando Tú ver las teleseries Después Las miras ¿Cómo es todo eso? Claro Por supuesto No puede que no la siga Pero Ver lo que uno hizo Ver lo que se hizo El trabajo Que hay con las cosas Que se hacen En este momento Las cosas iguales Las cosas distintas Cómo se progresa Cómo En fin Yo te perdí Un segundo Loreto Yo te perdí En el último segundo Veamos si se reconecta Esto Un segundo Está parado Está parado Dame un minuto No te veo No sé si los demás Ven ahí A Loreto Quedó la imagen Pegada Esto de las tecnologías Es así Como estamos en un vivo Un segundo Démosle un segundo A ver si reconecta bien Te veo Loreto Vamos a reconectar Loreto No se ve la Loreto Vamos a reconectarla Inmediatamente Un segundo Un segundo La vamos a buscar acá Invitación Borrosa y pegada Estaba Muy cortada Dicen algunos Bueno Acá estamos haciendo La invitación Estamos en el Con una vivo Número 53 Sigan la cuenta Estamos haciendo Muchas entrevistas En Se está pegando Un poquito Vamos a esperar Dicen que VTR Es un asco Dicen que está cortada Estamos esperando A Loreto Valenzuela Que se conecte A este nuevo Coronavíbo Estábamos hablando De todo Nos queda un ratito De conversa con ella Ya llevamos 32 minutos De conversación Vamos a esperar A Loreto Saludos A los amigos Que están conectados Juan Andrés Hagan el aguante No se vayan Le mandé la invitación A Loreto Pero aún no la acepta Tal vez tuvo algún problema Con el Instagram No lo sé Así que esperemos unos minutos Para volver a la conversación Con Loreto Valenzuela Que está muy entretenida Que tenemos mucho Que preguntar Que tenemos mucho Que saber aún Y Lo estamos esperando Loreto Valenzuela No puede unirse Vamos a hacer la invitación Nuevamente Loreto Para los últimos minutos De esta conversa Vamos a ver Si nos podemos conectar Ya Loreto Te acabo de mandar Nuevamente la invitación Vamos a ver Qué pasa Saludos ¿Ahí? Sí Ya Perfecto No sé qué pasó Algunos dicen que es BTR No sé si tendrás BTR Pero dicen que la conexión De BTR siempre es mala Tengo BTR Oh Por eso Pero esto es un iPhone No Este es un iPhone Así que no depende De BTR Que yo sepa ¿Cachai? Bueno Yo no entiendo mucho Si estás conectado A la red de la casa Si es BTR Bueno Pero tenemos El último reto ¿Ya estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Me ves bien? ¿Yo te escucho bien? Yo te veo bien Perfecto Loreto Bueno Estábamos hablando De un montón de cosas Llevamos 35 minutos Ya en esta conversa Se ha pasado muy rápido Nos quedan unos minutitos más Dentro de eso Hay una Ha pasado todo Un tema Cuando teñiste el pelo Cuando decidiste decolorártelo Generó todo Generó todo A una instancia En muchas mujeres Tú lo has comentado Más de una vez Lo has dicho En varias oportunidades Lo que ha provocado En ti y en otras El derecho a sentirse bien A estar tranquila A hacer lo que quieran Y asumir también La edad Y una cantidad de cosas Yo también estoy canoso ¿Cómo fue ese proceso? Mira Lo que pasa es que yo Siempre Siempre Me gustaron las canas En hombres En mujeres En todo En encuentro que son sentadoras En encuentro que son bonitas Y Nunca me ha gustado La impostura Así como yo Fui como la primera Más o menos en este país Que usó su pelo crespo Que me gritaban cosas En la calle Porque yo Mi pelo era así Y saca del techo Y cierra el paraguas Y cosas por el estilo No afro Pero crespa Como Mucha mujer chilena Entonces Y me gusta Como No pelear Contra lo que uno es ¿No? Porque yo siempre He pensado Nosotros somos Un país moreno De piernas cortas Que quiere ser rubio De piernas largas O sea No neguemos nuestra raza No neguemos quienes somos Y no neguemos Tampoco nuestra edad Porque así como hay sexismo Hay añismo También Claro Y racismo Claro O sea Tú no puedes tener cierta edad Porque Ay, qué horror Entonces veo He visto bastantes Mujeres que Que se transforman En En Unas cosas Medias patéticas Las caras Se empiezan a ver Todas iguales Y qué sé yo Y En fin Y de repente Yo dije Bueno ¿Saben qué? Que Que me latía No tengo ganas Me gusta el pelo Pero no podía Como Dejármelo Porque Se va poniendo bien feo Entonces decidí ¿Cómo caemos? De colorármelo Dejármelo blanco Así al tiro Y eso ha generado Todo un tema Bien potente igual Sí Y ha sido Me ha encantado Porque Han sido muchas Las mujeres Que se me acercan Y me dicen No, yo te vi a ti Decidí dejarme mis canas Y yo lo encontré Maravilloso Maravilloso Porque además La cana Es un color de pelo Punto ¿Cachai? Tú puedes tener Pelo blanco Rojo Negro En este momento Azul Verde Y del color Que queráis Y no pasa de ser eso Es un color De pelo Y la edad Está en otros lados ¿Cachai? Sí, claro Sí, sí Sí, me encanta Y eso Y eso ¿Cómo se acepta En la TV Que de una u otra forma Ha estado Presente En los últimos 20 años ¿Cómo se acepta? Porque es bien apuntadora La televisión Con la mujer vieja O con la mujer Con cana O no sé O con el hombre también ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo está ahí? Mira Yo soy quien soy ¿Me aceptan o no me aceptan? Me han aceptado Les ha gustado Ha pasado como lo contrario Casi te diría De lo que yo pensé Que iba a pasar A la gente le gusta La gente Las mujeres Se sienten muy Como Acompañadas Yo creo por mí Por esta decisión Como O sea Es que encuentran una referencia Encuentran una referencia Alguien a quien mirar Claro Como decir Oye Ya Si no es obligación La que tiene ganas De hacerse toda la cirugía Que se lo haga Pero la que no tiene ganas Que no lo haga Y tenemos derecho A vivir igual Y tenemos derecho A vernos Bien Porque yo encuentro Que me queda regio Entonces Como te digo Es El blanco Es otro color Punto Y si a mí Si mañana me dicen Oye Para la teleserie Te lo tienes que teñir Azul Me lo tiño azul Si tampoco Es una cosa tan espantosa O si quieren Que En fin Lo que sea Pero claro Provocó algo Porque aquí En este país Somos Somos Tan Miedosos De cualquier cosa De cualquier cosa Diferente Somos Miedosos Entonces Que de repente Alguien diga ¿Sabes qué? Que lo hago Lo hago nomás Llama la atención Pero Yo feliz Hay mucha gente Que va pasando En la conversa Yo sé que no había Hecho ningún Vivo De Instagram Entonces los amigos Están ahí pasando Conversando Y muchos Y muchos dicen Que estás muy guapa Que estás bellísima Gracias Mucho cariño Ahí en la pasada Mucho, mucho cariño Qué lindo Gracias Gracias a todos Gracias a todos Porque Además Es tan lindo Sentir en este momento Tan difícil El cariño Y yo quiero Entregarle A toda la gente Que está viendo También Como un ánimo Ya vamos a salir De esta Lo estamos pasando Mal Pero bueno Es posible Y les mando Mucho Mucho cariño A todos Loreto En términos Un poquito más políticos O como O como desarrollo social Qué pasó contigo Cuando vino la revuelta El 18 de octubre El año pasado Qué pasó en tu cabeza Qué pensaste Qué viste Bueno Era Era como que Le sacáis el pituto A la olla a presión Nomás Es una cosa Que tú sabes Que está hirviendo Adentro Si le sacáis el pituto Obvio Que sale A todo Y yo creo Que todos lo sabíamos Entonces Cuando empezó Esto Es una cosa Que tú dices Bueno Pero Yo lo veía venir Yo creo que La mayoría Lo veíamos venir Si no se Mira El trabajo De uno En la televisión Es un trabajo En el cual Estás con Mucha gente Que vive Realidades Muy diversas Hay mucha diversidad Y hay mucha Precariedad Mucha O sea Yo viví Mucho tiempo El El Hacer rifas Porque Un compañero Se cayó De la moto Nosotros tenemos Contratos Por ocho meses Unos contratos Requete Penca En el cual Hay gente Que gana Para parar La olla Y no Para apagarse Un accidente O que De repente Alguien tenía Guagua O que De repente Pasaba cualquier Imprevisto Y realmente No había más Plata Y se termina La teleserie Y la gente Falta un mes Para que Vaya a terminar Y tú veías A tus compañeros A tus compañeros Digamos De trabajo Están los sonidistas Los iluminadores Toda la montonera De gente Y tú veías La angustia Y gente Que tú decías Ellos no son Lo que La gente diría Oye Son pobres No Pero gente Que está Con una patita Ahí En 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 la desesperación Entonces Cuando Ocurrió El estallido Era Era como Lógico Que ocurriera Me pareció Muy Poco Sorprendente Y Y bien Lo acompañé Siempre Yo ya no soy Una persona Que pueda estar Yendo a las manifestaciones Fui solamente Al mujerazo Pero Si Por supuesto Que hubo cosas Que Con las que No estoy de acuerdo Ni nadie Está de acuerdo Seguramente Pero Creo que Hay Tanta cosita Cochinita Y tanta mentira Y tanta Información falsa Y tanta cosa Que uno siempre Está ahí Diciendo ¿Será verdad eso? ¿Y quién lo habrá hecho? Y en fin ¿Quién quemó el metro? ¿Quién quemó el metro? Aún no lo sabemos Exacto Exacto ¿Quién quemó el metro? Sí Siempre está Meio tránsfuga Independiente Que nos digan algo Uno que hay como ¿Será verdad? ¿Le creeré? ¿No le creeré? Exacto ¿Y dentro de eso ¿Qué crees que viene Después de todo esto De lo complicado Que ha sido este proceso Estar en cuarentena Y lo que viene? Yo creo que lo que viene Es muy Muy grave Yo creo Lo que te decía antes Las personas que yo Sé Que estaban con una patita En la pobreza Ahora están en la pobreza Y en una desesperación Bastante mayor Y que creo Y no solo eso Hay mucha gente Que está en duelo Piensa tú Que si hay 10.000 muertos Hay por lo menos 20.000 personas Llorando a esos muertos Por lo menos ¿Ya? Entonces hay dolor Y hay rabia Y hay como no ver futuro Entonces Yo estoy Muy preocupada O sea Creo que es muy duro Lo que viene Muy Muy serio Sí Yo también tengo Una opinión similar A lo que viene Después de Cuando volvamos a la calle En cierto modo Cuando pase todo esto Sí En un par de meses más Cuando ya no haya Tanto Coronavirus en la calle O esté un poquito Más relajado el ambiente Y ahí Y lo más terrible Es esta sensación De que todavía No aparece El líder que necesitamos O la líder O la líder Porque yo cada vez Creo más en las mujeres Siento que las mujeres A nivel mundial Están Mostrando Que tienen un liderazgo Diferente Y que es posible Leer Que para la mujer Es posible leer De una manera distinta También Leer y solucionar Y liderar Y de liderar Pero yo siento Que todavía No existe Que ojalá Que apareciera Así como que yo ruego Así como que Se aparezca la Virgen María Ojalá Porque la cosa Está muy seria Loreto Hace un minuto Mencionaste Que fuiste a la marcha Del 8M A la marcha De las mujeres La más grande De la historia Que fue hermosa Maravillosa Y que hoy día Hay un empoderamiento Distinto de la mujer En los medios En la calle En la forma Y también Discursivamente Que me parece a mí Súper correcto Y tú en los 70 Tuviste una complicación De acoso Que en algún minuto La contaste Creo que fue en los 70 Con un director De teatro ¿Cómo ha cambiado Eso hasta hoy? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha cambiado? Mira Que ahora Por lo menos Cuando una mujer Acusa eso Le creen A veces No siempre creen Todavía A veces No siempre No todavía Pero por lo menos Tiene nombre Se llama Acoso sexual Antes Ni siquiera Tenía nombre Era pasado Para punta Era otra cosa Y era bien Alegre Era como Hoy no Si le hizo eso Ah no importa Claro Oye no Así este hueón Es así No Déjalo Déjalo No claro Eso era todo Eso era todo La posibilidad De contarle A tu amiga Punto De decir Me cae mal Ese hueón Porque es un fresco Y a veces Ni siquiera Porque cuando la gente Tienen prestigio En algún área Tú no puedes Porque te miran Tan mal Y creen Que estás tratando De no sé En fin Lo que sea Entonces siento Que ha cambiado No completamente Sigue existiendo El acoso Para hombres Y para O sea Para los dos lados Porque también existe El acoso a los hombres Menos Pero también existe Pero por lo menos Como te digo Tienen nombre Y tienes Y tienes Yo creo que las mujeres En este minuto Sienten el respaldo Fuerte De sus hermanas De las otras mujeres Y que ya hay Esta cosa Y los hombres Tienen más cuidado Hay más cuidado Con eso Claro Que ojalá Sea por un cambio cultural Y no por miedo Ojalá Ojalá Loreto Llevamos 50 minutos Estoy súper agradecido Del tiempo De la conversa Un placer Hablar contigo Tengo varios amigos Que me escriben Por interno Que te manden saludos Que te aman Que eres la ídola La Andrés Que también estaba hablando Por ahí Juan Andrés Escobar también Hay varios amigos Que dicen Loco Estoy entrevistando A una de las divas De la tele chilena Así que Increíble Lindo Así que Con mucho gusto Mucho gusto Fue muy lindo Conversar contigo Te agradezco todo Y un placer Y saludo a toda tu gente Despídese ahí De la gente Que está conectada Que hay una cantidad De gente conectada Y ya cerramos la conversación Bueno Adiós Que tengan Una linda Fin de semana Un lindo fin de mes De año Que todo Este mejor En nuestras vidas Los quiero mucho Chao Loreto Muchas gracias Hasta luego Que estés bien Gracias a ti De verdad Muchas gracias Vale Hasta luego Chao Oye Tremenda la conversa Con Con Loreto La chela La pati Nada Muchas gracias A todos los que se conectaron Estamos en el programa Número Cuarenta Perdón Cincuenta y tres De Este Coronavigo Que ha sido un viaje tremendo Recuerden seguir a los chiquillos De Apicola Lonquén Arroba Apicola Lonquén Y también a los chiquillos De Aurea 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 Chino Silva Se dan todas y todos bienvenidos Saludos Claudio Correcamino Todes Dice el Andrés Chino Abrazo Que estén bien Muchos cariños Pati Nos vemos Hasta luego Cerramos el capítulo de hoy Adiós